Y en este enorme resumen de hoy el Barça se enojó con Messi por esto El PSG arma una guerra contra Mbappé En donde se metió hasta su mamá El Dibu sueña ganar el Mundial Lo más destacado del partido de Europa League De Cristiano Ronaldo y el United En Argentina, Marcelo Gallardo confirmó que se irá de River La grave lesión de Marco Rojo y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco Y la verdad, qué videíto que tenemos hoy Pasó de todo, pero de todo tirando malas noticias Habría malas, bueno, en Europa Vamos a estar viendo muchos problemas También había un poco de Europa League Pero había muchas repercusiones Pero en nuestro fútbol argentino, bueno Por el lado de Boca se lesionó Marco Rojo Y por el de River La noticia que muchos hinchas no querían escuchar Marcelo Gallardo anunció que no va a seguir Yo no me lo esperaba De hecho, bueno, los que vieron el video de ayer Vieron que en un momento agarramos y dijimos que Como que estaban dadas las condiciones para que siga un año más Pero no, Gallardo anunció que no va a seguir Y acá vamos a estar debatiendo todo lo que pasó Antes, durante y después Sobre todo el después Quién será su reemplazo Y qué pasará con el muñeco Además, tendremos las mejores noticias y curiosidades Así que con una maratón Porque en serio, pasó de todo Vamos a meternos rápido en este gran resumen de hoy Y qué resumen que nos espera hoy Cuando en realidad estaba en Estados Unidos con su novia Tini Y de estos silbidos a Depol Siguiendo el modo selección argentina Empezaban a aparecer las declaraciones de los protagonistas Abriendo fuerte con el Diego Martínez El arquero del Aston Villa que con el pollo viniolo Confesó que se está preparando con todo para su primer mundial Soñando con lo más alto La realidad superó el sueño Mi sueño era jugar un partido con la selección Cuando jugué la Copa América Soñaba ganarla Ahora se viene el mundial Y no voy a mentir Sueño con ganarlo Sueño con ser el mejor arquero del mundial Es mi sueño Y por eso me estoy preparando día a día para lograrlo No sabemos si vamos a ganar Pero claro que lo sueño todos los días Y como la Copa América Quiero hacerlo realidad Una fuerte confianza que respaldarían muchos argentinos Que querían escuchar esta seguridad e ilusión Pero a su vez Traía la presencia de todos los críticos del Dibu Con muchos hinchas de Colombia, Chile o México Que no lo bancan mucho Aprovechando estas declaraciones para burlarse Y opinar que nunca va a poder ser el mejor arquero del mundial ¿Y qué terminará pasando? ¿Vos cómo lo ves al Dibu? ¿Bancás lo que dijo? ¿Crees que podrá cumplir su sueño? ¿Será el mejor arquero de Qatar? Y con estas ilusionantes declaraciones Lamentablemente llegaban en simultáneo Unas no tan buenas por el Cuti Romero El defensor de Argentina Que después de ver en el resumen de ayer Todos los lesionados que tiene la selección Hablaría de algunas bajas Con poca expectativa por Dybala Triste por Pablo Creo que no llega No hablé con él Pero seguramente debe estar muy mal Y le deseo pronta recuperación Al Fideo Va a llegar Por lo que he visto Y por lo que he hablado con los compañeros Creo que Leo Ya está bien Y con una joya que aún sueña como sea estar Lo positivo sería que justamente Di María Ya está trabajando para recuperarse de su desgarro Del que volvería en los primeros días de noviembre Tendremos que cruzar los dedos Para que ya no tengamos que anunciar Más estas malas noticias Y solo hablemos de altos rendimientos Como el que tuvo Lautaro Martínez En el resumen de ayer Hundiendo mal al Barcelona de Xavi El según Mr. Chip Peor DT del club por Champions En los últimos 30 años Al conseguir solo una victoria En sus 6 primeros partidos Si es la Champions Que está siendo cruel Con nosotros Una pena esta competición Ya no depende de nosotros Son errores puntuales Que marcan la diferencia El fútbol es un juego de errores Hay que minimizarlos Y hoy no lo hemos hecho En esta competición Se pagan realmente caros ¿Y vos? ¿Crees que esta Champions Está siendo injusta con el Barcelona? ¿O pensás que la culpa Es de Xavi Y el resto del equipo? Y con este presente Ahora si el Barça quiere clasificar Deberá ganarle al Victoria Pilsen Y al Bayern en el Camp Nou Y después esperar que el Inter No le gane en Italia al Victoria El equipo que lleva 0 puntos Con 3 goles a favor Y 16 en contra Está complicado ¿No? Encima el Nero Azzurro Está con un enorme Lautaro Que sueña con romperla Los dos partidos Que quedan para llegar De la mejor manera al Mundial En su objetivo más importante Mereciamos un poco más De lo que nos llevamos Pero contentos Por la prestación que hicimos Muy emocionada Muy difícil no pensar en el Mundial Creo que el trabajo Que haga acá Es lo que me va a llevar A iniciar de la mejor manera Y con esta ilusión Entraba también en escena Leo Messi Que mientras sigue afuera De los entrenamientos del PSG Por su misteriosa lesión Haría enojar a los hinchas Del Barcelona Por darle su me gusta A la publicación de Lautaro En donde festejaba Haberle acercado La clasificación octavos Dejando afuera al equipo En el que Leo pasó Gran parte de su vida Un gesto Que pondría furiosos A muchos fanáticos Que confesaron Que no lo querían de vuelta Tratándolo de traidor Malagradecido Y de no importarle El mal momento Que estaba pasando el Barça Creyendo que una leyenda Tan importante en su historia No podía hacerle eso Pensando que le importan Más sus amigos de la selección Que el club Que le dio todo Viendo este like Como una alegría más Por el partido Que jugó Lautaro Que por el complicado Presente de su equipo Otros sin embargo Fetejaron este gesto de Leo Opinando que es lo mínimo Que se merece la porta Y el resto Que no quisieron Renovarle el contrato Al jugador Que desde que se fue No pudieron estar tranquilos En fase de grupos Y está loco Lo que se puede generar Solo con un me gusta ¿No? ¿Fue prudente Leo? ¿Con su like? ¿Fue una falta de respeto Como dicen los hinchas del Barça? ¿O crees que no tuvo nada malo? ¿Vos cómo te sentirías Si un jugador Que querías mucho Le da un me gusta Al rival que te perjudica ¿Era o no era para tanto? Y mientras me dejás Tu opinión en los comentarios Aprovecho dos segundos Para agradecerle Como siempre a OneFootball La aplicación Que vos también Te podés descargar en la descripción O escaneando el código QR en pantalla Para vivir todas las emociones Del fútbol Con una herramienta Que nos muestra Los horarios de todos los partidos Las tablas Formaciones Noticias y rumores Y sobre todo El importante minuto a minuto De cada encuentro Para que no se nos pase Ningún detalle De nuestro club Liga o jugador favorito Por eso sé como nosotros Y toda esta alta comunidad Y bajate ahora a OneFootball Así seguimos cargados Con este resumen Que tenía un importante PSG Que no paraba De escribir polémicas En la semana Porque tras el caos Que hubo por las bombas de Mbappé Hoy se confirmaría una del club Al revelarse Que así como hizo Bartomeu Con el Barça El París también contrató Una empresa virtual Que manejaba muchos medios Y cuentas bots Para manipular positiva Y negativamente La opinión de la gente Una bomba confirmada Por el ex jefe De esta empresa Haciendo oficial Que el acuerdo Había arrancado en 2019 Cuando el PSG Tras los fracasos en Champions Quiso levantar su imagen En redes sociales Y contrató esta agencia Para que miles de medios Y usuarios fantasmas Empiecen a hablar bien del París Destacando solo las cosas buenas Y atacando a los diarios Como el equipo Que hablaban mal Al ver que esto funcionaba Y las críticas bajaban El presidente Al enterarse que Mbappé Estaba coqueteando Con el Real Madrid Empezaría a mandarle Miles de comentarios negativos De falsos usuarios Que le llenaban las publicaciones Con mensajes como Entrená más duro Pensá más en el PSG El París Te va a ser campeón En el Real Te vas a hundir Y muchas otras cosas más Al ver otra vez Que funcionaba el presidente Invertiría aún más Para que esta empresa Lo cuide todo el tiempo De ataques de otros Y aumente su reputación En Europa Mandando una ola de críticas Para los medios Y personas Que hablaban mal del PSG Y una lluvia de elogios Para los que comenten Cosas buenas Pero el abuso máximo Llegaría en este 2022 Tras quedar afuera de Champions Y con toda la novela de Mbappé Acá los medios franceses Informan que metieron la pata Al hacer evidente Una campaña de protección Contra las críticas Y un desprestigio enorme A Kylian y el Real Madrid Que revelan Que habría sido clave Para que Mbappé Se sienta hasta culpable De dejar París Por lo que optaría Por acercar la oferta millonaria Negando su sueño merengue de chico Pero por qué recién Esta noticia sale ahora Y no en julio La razón sería justamente Mbappé Según informan Él y su entorno Habrían sido los que le confirmaron A la prensa La existencia de esta agencia Al enterarse por sus propios ojos Que era verdad Y de que estuvieron manipulados Por redes sociales Siendo este el motivo principal Para que se quiera ir ahora mismo Su mamá Recién Retuitearía una opinión Que confirmaba Que las cosas entre el PSG Y la dirigencia No estaban bien Killian No podía creer Que el club que le sonreía Por detrás Estaba mandando miles de bots A criticarlo Para bajarle la autoestima Y lograr que se quede Y ahora Creo que tiene más sentido El por qué se sentía tan traicionado Y exigió irse en enero Y yo creo que ni Netflix Se armaba una serie así Pero bueno Hasta que alguien hable Tendremos que estar muy atentos A ver cómo avanza todo En un PSG Que en medio del caos Tiene que clasificar Primero octavos Y llegar con el mayor orden posible Al mundial ¿Qué terminará pasando? ¿A vos te sorprende todo esto? ¿Qué pensás que será De Mbappé? ¿Se terminará yendo? Y con todos estos bombazos En Europa League La pelota aún no paraba Y teníamos enfrente Una nueva jornada En donde el Betis Se aseguró la clasificación Empatando 1 a 1 Con la Roma de Mourinho El Arsenal quedó a un paso A ganarle 1 a 0 Al Bodo Glim Y como último El United recibía a Lomonia Teniendo todas las miradas En Cristiano el autor Del último gol en Premier Clavando ese festejo Que ya imitan Hasta los pequeños Alcanza pelotas Que recibiría los elogios De Ten Hag Al verlo más adaptado Pero también le tiraría un palito Por demorarse más de lo esperado Y no hacer pretemporada Pero con mejores ánimos El Betis Preparaba un once En el que con el bicho de titular Lo que parecía un partido accesible Se transformaría en frustración Al no poder abrir Una noche cerradísima Producto del enorme arquero nigeriano Que amargaba a Cristiano Y todo un United Que sin poder perder Por la goleada del líder Real Sociedad Dejaba todo hasta literalmente el final Porque pechando por todos lados Lograría desahogar sus penas Con el escocés McTominay Que reventaba Así A los 93 minutos El 1 a 0 de la gloria Que lo mantenía al Manchester En pelea por el primer lugar Teniendo igual que ganarle ahora Por más de un gol A la Real Sociedad En España ¿Lo lograrán? ¿Y vos? ¿Crees que Cristiano Llegará bien así al Mundial? ¿O pensás que con Portugal Va a rendir mejor? ¿Cómo lo ves? Al bicho para Qatar Y mientras aprovechas Para escribir lo que pensás En los comentarios Así debatimos a la parte Suscribís al canal Así no te perdés de nada Sobre lo que pasaba en el fútbol Sumándote a nuestra gran comunidad Que está menos de 7 mil personas De alcanzar los 900 mil En Argentina Empezamos a pasar por las calles De Buenos Aires Viendo este tremendo mural De Diego Maradona De los más grandes en el país Para decorar un lugar En el que había fútbol Porque Independiente Después de avanzar Para que el histórico Pupi Zanetti Sea su embajador internacional Recibía en su casa Barracas Con el gol de Juanito Cazares A los 40 Solo 7 minutos antes De que el mudo Vázquez Lo empate Lo peor para el rojo Sería que a los 5 del segundo tiempo La cabeza de Colmán Daba vuelta un duelo Que se manchaba de polémica Por esta mano dentro del área Que reclamaría hasta Domán Pero sin éxito Teniendo que empatarlo A 15 del final Por la cabeza de Iván Marconi Que marcaba así Su primer gol Con la camiseta del club De su corazón En un amargo partido Que dejaba una bronca Parecida a la que sintió Racing con Cardona El jugador Al que la policía Le quitó el auto Por la madrugada Al manejar ilegalmente Con casi 2 gramos de alcohol En la sangre Teniendo que pagar además Una multa de 150 mil pesos Una noticia que empañó Aún más el presente del colombiano Que parece indicar Que no jugará más En la academia A pesar de que Edwin Aclaró Que solo tomó Una copa más de vino En una cena con su esposa ¿Y vos qué harías con él? ¿Crees que no fue tan grave? ¿O pensás que habría que venderlo? Y de las malas en Racing en Boca Abrió una sensación partida Por un lado Llegaba toda la locura Por el triunfo vital Del resumen de ayer Agrandando la enorme racha De Ibarra Dejándolo líder A pesar de las críticas Del periodismo Por la forma de juego De las que así Respondería Rossi Quizás la manera de jugar No es la más vistosa No es la mejor Pero creo que venimos siendo efectivos Y eso nos mantiene En la pelea por el torneo Y hoy cuatro puntos arriba Del resto Así que nada Hay que seguir por este camino ¿Y vos estás de acuerdo Con las palabras del arquero? Lo cierto Es que terminado el duelo En medio del triunfo De las redes de Boca Que por primera vez En tres años Superaron a River En interacciones Aparecería este curioso policía Que se haría firmar El brazo por Ibarra Y después por Langoni El tema Es que no era un policía Sino un hincha Que se hizo pasar por seguridad Para estar cerca De sus ídolos Una movida muy viral Que al darse cuenta A la policía Le podría costar Alguna sanción importante Por fingir ser parte De la autoridad ¿Y vos hubieras hecho Lo mismo por tus ídolos? ¿O crees que no daba? Sin embargo En medio de las curiosidades Todo el plantel ¿Aumentaría su unión Para apoyar a Marcos Rojo? El positivo capitán Del vestuario Que en el resumen de ayer Tuvo que salir lesionado Por un fuerte dolor En la rodilla Que preocupó A su médico Batista Que escribió En un extenso comunicado Que esto es culpa Del apretado calendario Que tiene el fútbol Post pandemia Temiendo que de acá Al mundial Tristezas a los hinchas Que terminarían de romperse Con el llanto de Rojo Temiendo lo peor Hay que aguantar Y creen Dios nada más Ellos desde que me caí En la cancha Hasta el final Estuvieron conmigo Apoyándome Y me tocó a mí De ese lado Apoyarlos a ellos Y con el apoyo De todos sus compañeros En el estadio Y después todos sus amigos En redes sociales Hoy a primeras horas Marcos se haría los estudios Confirmando Una rotura De ligamentos cruzados Lo que esperaba Era el cruzado Se me rompió Y bueno nada Ahora pensar en adelante El lunes El lugar me va a operar Así que nada Ahora pensar en la recuperación Y acompañar Una desgraciada lesión Que dejará Boca Sin su capitán Durante 7 a 8 meses Por lo que se perderá Todo lo que queda De este torneo La Copa de la Liga 2023 La Supercopa Argentina Y la fase de grupos De la próxima Libertadores Sin duda es una baja sensible En lo futbolístico Por el nivel Que venía manteniendo Pero también por el grupo Por la fortaleza anímica Que le daba a los más jóvenes Habrá que ver Si por esto Román Decide buscar a otro central O se conforma Con la proyección Que viene sumando Aranda ¿Vos qué pensás De esta noticia? ¿Lo va a extrañar Boca? ¿O crees que con Zambrano Figal Aranda y Roncaglia Pueden aguantar? ¿Irías a buscar Igual a otro defensor? ¿O pensás que así es también? Y con el lamento en Boca Llegaba uno mucho más grande En River El club que tenía una jornada Que quedará en el recuerdo De los hinchas Que arrancaban en el Monumental Lleno Por vigésima cuarta vez consecutiva Para recibir al equipo De un Gallardo Que ponía todo lo mejor Para enfrentarse a un platense Al que tras un trabado Primer tiempo Con tres cambios en el entretiempo Encontrarían abrir todo Con un error del calamar Que Barco lo transformaría En asistencia para De La Cruz Que con ayuda de un desvío Rompería el cero Trayendo al instante Otro arranque de Barco Que trasladó con el remate De Beltrán En un palo Habilitando El segundo de Suárez Todo parecía de un millonario Que tras sufrir Este pisotón a la espalda De De La Cruz Que para el árbitro No era ni falta Aparecería el ingreso De Taborda El jugador de Boca Con un tremendo tiro Que reventando el travesaño Se la dejaba servida A Mauro Zárate Que convertía así Su primer gol contra River Cerrando el partido En un 2 a 1 Que despertó las chicanas Del ex delantero de Boca Que metió esta historia Respondiéndole a un hincha Que le tiró una botella de agua Mientras que para River Este triunfo Le significó la necesitada Clasificación a la Libertadores 2023 La novena seguida Que conseguía un Gallardo Al que le apuntarían Todos los focos Por un lado Terminado el partido Sorprendió Al suspender por cuarta vez Consecutiva su conferencia El DT prefería estar cerca Perdería a Mamana por lesión Y Borja por quinta amarilla Sin embargo Hoy el tema cambiaba Porque se anunciaba Desde la cuenta de River Que a las 2 y 45 El técnico iba a dar Una sorpresiva conferencia Los periodistas Que cobran el día a día En el club Daban como un hecho Que era para confirmar Su extensión de contrato Hasta gran parte De esta comunidad Creía en el resumen de ayer Que el muñeco Estaba cerca de seguir Pero estábamos Muy equivocados Porque hoy Marcelo Con la clasificación A la Libertadores Le comunicó a sus jugadores Y dirigentes Que no seguirá Cayendo esto Como un baldazo De agua fría Que terminaría Confirmándolo Ante las cámaras Es mi final De contrato Termina en diciembre Y ya no seguiré En el club Es una de las decisiones Más difíciles Y más sentidas Sabía que iba a ser Un momento Delicado para expresarme Y más allá del anuncio Estoy acá para agradecer Y el día que ningún Hincha millonario Quería que pase Estaba sucediendo Nadie creía que era real Pero el DT Lo volvería a firmar Aprovechando para darle Las gracias a la gente Por el apoyo En estos 8 años Para desearle A Linch Creo que estoy He asumido En el 2014 En cada pequeño homenaje Que me han hecho Al entrar A un campo de juego Sobre todo En estos años Ha sido Será un recuerdo Imborrable para mí Simplemente decirles Gracias por todo El aspecto Y el amor Y el amor que me brindaron Ha sido una historia Hermosísima Muchas gracias Sin duda es una noticia Que por lo menos Yo no esperaba traerla hoy Se terminan 8 temporadas exitosas De un técnico Que le cambió la historia A River Sumando 14 títulos Que quedarán marcados Para siempre En el corazón De los fanáticos Que expresaban Todo su dolor Ante las burlas Y risas De los rivales Que festejaban su salida Opinando que la mano De Riquelme Y el éxito de Boca En este último tiempo Fue lo que terminó Desgastando a un Gallardo Que se iba A ir a finales Del año pasado Pero confiando En la base De su equipo campeón Del torneo Decidió apostar Una temporada más Por las Libertadores Dándole su apoyo A su amigo Brito Que arrancaba su presidencia Sin embargo Este plan no funcionó Como lo esperaba Al no encontrar rápido Las soluciones en sus fichajes Ni el orden de un juego Que perdió mucho más Con las salidas De Julián y Enzo Fernández Dos pilares Que desgastaron al plantel Que quedaría sin Libertadores Copa Argentina Copa de la Liga Ni por ahora Liga profesional De todas formas El hincha de River Valora todos los otros Exitosos años Abriendo ahora el paraguas De las dudas A Gallardo Le quedan dos partidos Por el torneo Y una posible final Contra Boca Por el trofeo de campeones Pero después Nadie sabe Qué pasará con el plantel Seguramente mañana Vamos a estar detallando Más completamente Su reemplazo Hoy Se mencionaron primero Personalidades como Gareca Crespo Holland Heinze De Micheli Skoudet Aymar Gielsa Vizcay O hasta Abel Ferreira Del Palmeiras Por el momento Son nombres En caliente Que fue tirando la prensa En el resumen de mañana Ya vamos a estar hablando Con los que tengan Serias chances Para resolver Un interrogante Que también tiene Gallardo El técnico Que hoy por hoy No tiene ofertas formales Su deseo Sería probarse en Europa El continente Que tiene a una Juventus En las cuerdas Con un posible despido Del DT Alegri Y curiosamente el Barça Que tras estar Al borde de Europa League Según la prensa de España Tiene rota la relación Entre Laporta y Uchavi Que si pierde el clásico Contra el Real Madrid Podría quedarse sin créditos Para continuar Hay periodistas culés Que ya rumorean Que algo pasará Acá la semana que viene Mientras que en Buenos Aires Se habla de que De Michelis Es hasta el momento El mayor candidato Para reemplazarlo Habrá que ver Qué pasa Avanzará el Barça Por el muñeco Al que ya buscaron Por 2019 Quién llegará a River ¿A vos? ¿Cómo te cayó esta noticia? ¿Pensás que fue lo mejor? ¿O te hubiera gustado que siga? ¿A quién buscarías como DT? ¿Y en qué club te gustaría verlo a Gallardo?